Debe estar por acá ¡Espenga, Capitán! ¡Uy! ¡Pasa, Dori! En algún lugar, desde Camerino, hay un grillo que no me deja dormir Si fuera música clásica o incluso heavy metal, no me quejaría Pero es un grillo que no para y me está enloqueciendo Doris, es Walter No es Walter, Topa, es un grillo Es un grillo que no para, escuchen Oh, paro Está ahí, está ahí No, 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 no Sí, de la cañería No, 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 no Francis, no, 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 no Francis, no, 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 no Francis, no, 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 no Francis, hay un grillo acá Sí, salga, salga, salga de ahí Ah, ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.